A pesar de que era conocido que Madrid debería elaborar unas medidas para este desconfinamiento, pues han llegado tarde, no suficientemente a tiempo para poderlas divulgar y estudiarlas con cuidado por todos los agentes que han de aplicarlas. Llaman la atención que se llamen de salud pública y de seguridad ciudadana, cuando realmente en lo que tiene que ver con la salud pública, pues no hay datos ni transparencia para conocer qué medidas se han tomado para que los casos no se conviertan verdaderamente en brotes, o qué rastreadores hay o qué estudios hay para poder afrontar cualquier situación que se presente. Es verdad que se llama seguridad ciudadana, creo que se debe referir a algo distinto de lo que aparentemente parece, toda vez que ni siquiera la delegación del gobierno ha sido consultada para esto. Y no creo que el proceso de elaboración que no ha tenido en cuenta a los grupos parlamentarios, y sobre todo no ha tenido en cuenta a los municipios de Madrid, son 179, no basta con reunirse con el alcalde de la capital siendo tan importante como es para estudiarlos. Por otro lado, pues parece también muy claro que el hecho de que se haga gradualmente es lo sensato, ayer se lo decíamos en el pleno, esto nos parece bien, pero no nos parece adecuado que se haya durante tanto tiempo puestas dificultades a los procesos. Ahora descubrimos que los procesos hay que hacerlos con garantías, hay que hacerlos con medidas que se van evaluando, y por eso ahora la responsabilidad está en sus manos, señora presidenta, y ahora es cuando ha de ver hasta qué punto las medidas que adopta tienen unas consecuencias directas y claras. Ahora no habrá excusa alguna, pero solo le puedo decir que nuestra voluntad, como siempre, es colaborar para que puedan hacerse las cosas lo mejor posible, salgan lo mejor posible, y compartimos su idea de apelar a la responsabilidad. Pero usted debe también tomar medidas que garanticen que esa aplicación pueda hacerse con eficiencia.